En España, por acabar este repaso sin hablar de otros países significativos, como pueda ser Holanda, como pueda ser también Austria, los partidos de ultraderecha no alcanzaban ni siquiera dos décimas porcentuales en 2008. Todavía en 2015, la ultraderecha en sus primeras elecciones generales obtuvo menos de 60.000 votos en nuestro país. En las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos. La verdad es que se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país.